Hola, buenos días. Es mi compañero, Manzana. ¿Qué es el bullying? El bullying es el acoso constante hacia una persona con debilidades de ser físicas o con debilidades de carácter. ¿Qué indicios nos hacen sospechar de que exista acoso de su color? Bueno, lo determinará un niño que está constantemente tímido, que no tiene un progreso constante en sus notas y una persona que siempre se siente triste y deprimida. ¿Cuál es el perfil del niño acosado? El perfil del niño acosado es un niño con baja autoestima, un niño que saca mal las notas, un niño que es tal vez un poco más pequeño con el resto de sus compañeros, un niño que está siendo rechazado por sus compañeritos. Ok, yo pienso que eso. ¿Tienen miedo al niño que es súper acoso? ¿Se tienen miedo porque está siendo acosado constantemente por sus compañeros? Por supuesto que el bullying se sentirá asustado. ¿Cómo es el ejemplo de los padres y los tratadores, los tratadores, los tratadores del bullying? Ok, primero se tienen que enterar que su niño está acosando a otro compañerito en clase. Se necesita el acompañamiento de maestros y de los directores del sitio escolar para que los padres del acosador se enteren de que su hijo está tratando a sus compañeros. Y por supuesto que en la casa tienen que hacer para que sus padres actúan, enseñándole al niño las consecuencias de maltratar a sus compañeros. Que haya un castigo, que haya una práctica, que haya algún tipo de represalia por parte de los padres de la que el niño no me conciensa. ¿Hay más acosado ahora? ¿De cuándo? ¿Qué antes? Yo creo que el bullying siempre ha existido. Creo que es algo que está inherente en el ser humano molestar a los demás o hacer de menos a los que son más débiles. Sin embargo ahora tenemos herramientas psicológicas para primero detectarlo y segundo hacer algo al respecto. Porque sabemos las consecuencias del bullying a los niños, que va a hacer que el niño se sienta rechazado y que su autoestima no logre desarrollarse por completo. Gracias. Gracias. Gracias.